Te quiero de verdad con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta, pensar en ti cuando me acuesto Pero ya no me imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto Buenas tardes a todos, mi nombre es Noel Chibir y esto es Multimedios Nova en un especial impresionante Hola José Tula, ¿cómo estás? ¡Más! ¡Qué gusto José! Tengo que hacer el video, el querido video para Kuta, no me olvidés Bienvenido desde Burgos, Javier Vélez, hoy es fe de día chicos Bienvenido Martín Lapisaga desde Uruguay Hoy lo tenemos al colega Miguel Ángel Caminos, tremendo colega del Movimiento Arte por Delante Mis saludos cordiales desde Lomas de Zamora ¡Hola Preciosidad! Este es Javier, hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido Ale F.A.R. ¡Bienvenido Martín! ¿Les hago el camisito de Shakira acá? De día, hoy salimos de día De nada, vayan compartiendo, avisándole a todo el mundo Hoy tengo... ¡Bienvenido Néstor Pagani! ¡Buenas tardes Diosa! Dice Zafri, Zafri Ser Ya llegué a casa después de las vacaciones El señor Javier Vélez Arregui estuvo de vacaciones y no en Argentina En la noticia triste y la linda Se viene el homenaje a Messi, estamos cerca, claro que sí Hoy es de día chicos, entra el sol por mi ventana, no tiendo nada Bienvenido Jack Torrent Sorran, chicos, digo cualquier cosa Bienvenido Jack Hoy tenemos una especial del Arte por Delante Con mi querido colega Miguel Ángel Caminos Javier Galleguillo, ¿cómo estás Javi? Hola Jack, ¿cómo estás Esteban? Bienvenida a ella, bienvenida Isabel ¿Cómo estás Isabel? Qué lindo chicos Está Isabel, que es la periodista más linda del multimedia Se me fue la canción, ahí va Hola hermosa Neni Ailén, ¿cómo estás? José Tula, hermosa tu programa y tus notas Saludos a Miguel, gran persona y artista Ah, claro, lo conoces a Miguel Javier Galleguillo, hola hola ¿Conoces alguna crema facial para hombre que me ayude a mantener un cutis lindo y cuidado? Claro que sí Tenemos a Liliana, la experta en estética de los famosos Que ya te voy a pasar Jack el Instagram de ella Maca BM, bienvenida Bueno chicos, hoy estamos en un horario especial Empiecen a compartir el vivo, por favor Compartan, compartan Se los pido por favor que lo compartan No es el horario habitual, es un especial Bienvenida Alicia Maneiro Les pido que vayan compartiendo Menos mal que llegó Alicia Compartan el vivo, yo lo voy a empezar a compartir desde acá Hola Ali A ver, vamos a compartir el programa Ustedes también compartan, así somos cada vez más A ver si hay alguien en su casa Gracias por estar Víctor Pagani Quiero agradecerle mucho a las niñas A las niñas que me han mandado mensajes el fin de semana Pidiendo bailar conmigo en Multimedios Nova Muy amorosa Compartan Martín, por favor Así somos muchos Y lo recibimos a Miguel Que hoy tenemos un horario especial para compartir con él Así que les pido por favor Compartamos, compartamos, compartamos Bienvenida Ruth Cabrera Eso, así cada vez somos más Qué lindo chicos Les quiero agradecer la sopita a Liliana Que es una sopita riquísima No necesariamente para adelgazar Pero si alguno tiene el tema Con esto la rompe Cabrera Ruth Bienvenida Hola Ruth, hermosa ¿Cómo están? Ojalá puedan compartir todos más el programa Para celebrarlo a Miguel Que es un amor Hay mucha gente trabajando en este horario Está bueno saberlo y medirlo Para ver cómo andamos Y les queda mejor a la tarde, a la noche A compartir, dice Ruth Jorge Genio ¡Ay! Está Jorge Machado ¡Qué lindo! Hoy voy a estar, si Dios quiere chicos Con Jorge un ratito Porque a la noche Si llego en tiempo Que todo indica que sí Voy a estar con él un ratito ¿Saben? Así que no se pierdan El vivo de Jorge Machado esta noche Ojalá que podamos compartirlo más y más al programa Porque somos muy poquititos A ver, la voy a llamar a Marta A Carla Jorge vino Un divino Hay mucha gente trabajando hasta ahora, ¿no chicos? Bueno, vamos a ver Hola Bella Anette Espero hoy Sí, 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 sí Voy a hacer todo lo posible Yo quiero estar con Jorge Que va a hacer un programa bárbaro esta noche Zoe, bienvenida Ya que entró Zoe Les quiero agradecer a todas las nenitas Que me pidieron anoche bailar conmigo Ya tuvimos a Doménica Bailando conmigo en un programa de Multimedios Nova Y resulta que ahora Se coparon todas Están todos trabajando Dice Martín Bueno Es bueno medirlo y ver, chicos Marta me dice Tengo gente Me muero, Marta ¿Estará Miguel por ahí? Estoy en recreo Te mando un beso grande Jorge está en el recreo del colegio Chicos, claro A esta hora Hay mucha gente en el colegio ¿Dónde está ¿Dónde está en este momento La querida Alicia Maneiro? A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? A Rubén Comedies hay que avisarle Voy a llegar a estar A ver quién puede llegar a estar En este momento Rubén ¿Rubén? A ver Rubén Comedies No sabe Rubén seguramente que estamos A ver Ahí está Mirálo a Ro López Qué divino Ro, gracias por entrar Hoy estamos haciendo un programa especial De las 4 de la tarde Y gracias por estar Los que están con el celular en la mano Están trabajando Es verdad Es cierto eso, Martín Bueno, hoy es un programa especial De las 4 de la tarde Por un montón de motivos Y lo tenemos a Miguel Que vamos a ver si puede Si puede salir Yo lo estoy esperando Le voy a mandar un mensaje Claro, es verdad eso Que si gracias Ro por estar ahí Somos Ro y yo Hay mucha gente trabajando A ver si está Miguel Gracias Ro por estar y a los que se quedaron ¿Qué están haciendo los que se quedaron? ¿Hoy trabajan los que se quedaron? ¿O pueden zafar? Que linda que es esta canción Ya somos 5 Bueno Hemos subido 6 Ay, qué lindo que está el chino Gracias por estar Te mando un beso grande Somos muy poquitos Hoy es un horario especial La gente está trabajando a full Pero lo tenemos a él Al querido compañero El colega Miguel Ángel Camino del arte por delante Espero que no te haya pintado la bohemia Miguel Y aparezcas Yo vine Que conce Está Rodrigo López ahí Que vos sos testigo Ro Y Martín desde Brasil Desde Uruguay También lo sabe Yo casualmente Además de estar viéndote Estoy trabajando con el celular Que sos un ciudadano ejemplar Vamos Somos pocos Pero bueno Dice Martín Claro que sí Bueno Me tomé la sopita Chicos La sopita Tiene un tema Tenés que tomar la sopa Cerca del toalete Nada más les digo Porque sí Para mí que tiene Un mambo diurético De verdad Pone Pone las Las guitarritas El chino Hoy no trabajé Dice Ailén Hoy solo estudio Y cuando trabajas Ailén ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas? Guille Ovejero nuevo Guille Mi fan Número uno El que me acompaña Desde hace mil años Maximiliano De Marlench ¿Cómo están? Maximiliano Hoy es horario especial Lo único que nos faltaría Es el invitado El colega Miguel Ángel Caminos Que no sabemos dónde está Si pintando un cuadro Me encanta esta canción de Aitana Es muy teenager Marchi Sergio Ay, Marchi Sergio Sergio te agradezco un montón Siempre los lindos comentarios Que me dejas Sos un amoroso Te mando un beso grande Se votó en Argentina Claro que lo sabemos Nelly Aguaycochapi Leda bienvenida La autora y docente mexicana Soy niñera Y vendo aromatizantes Zafiru Qué lindo Ailén Me encanta Qué edad tenés Gracias a todas las nenitas Que me mandaron la invitación Porque quieren bailar conmigo En el programa Ya estoy ensayando Maximiliano De Marlench ¿Cómo estás? Bombona de mi vida Te quiero mucho Yo también Melodía Vox Qué lindo Chicos La gente está llegando al baile Enzo ¿De dónde sos Enzo? Hoy salgo de día No puedo creer que veo el sol por mi ventana Tengo 18 años Qué linda edad Me encanta Y Leni se te ve súper linda Vamos de a poco Nos vamos subiendo Tal cual chicos Solo falta el invitado Sería brutal que aparezca Miguel Ángel Caminos Maggie Moreno Bienvenida Les voy a hacer en cualquier momento El camellito de Shakira Magui Romero Bienvenida ¿Dónde está Miguel Ángel Caminos? ¿Dónde estás Miguel Ángel? Pintando un cuadro Gracias hermosa Vos también siempre bellas Sos una divina Acaba de entrar La ley En el programa de Multimedios Nova Directamente de Tribunales Mi amiga La doctora Karina Los ojos claros más lindos de la ley Qué ganas de estar con ustedes en su casa En la mía No sé Tengo ganas de abrazar a tanta gente Bienvenida La CEO De Agencia Buenos Aires International Models La agencia que represente Que tanto quiero La señorita María Torres Bienvenida Mi querida amiga Cantante Marianita Puig Lobo Acá estoy Apareció Miguel Ángel Caminos Qué felicidad Chicos Me pone tan feliz Tan feliz Está Javier También no se fue Yo en la oficina Me encanta Chicos Estar a la tarde Es como Que nos escapamos todos A merendar No sé Me encanta Qué bueno A ver Dónde está Miguel Ángel A ver si le mando Ahí te saludo Y ahora te mando a la cámara Qué lindo que está Marianita Puig Mandame vos la cámara ¿Me podés mandar la cámara Vos Miguel Ángel? Porque no te la puedo mandar Me dice que es imposible Qué raro Sí Dice Espera Karina Estoy dentro de sus trabajos Hola Hola Miguel Ángel Quiero transmitir con vos Pero necesito Que me mandes la cámara ¿Sabés cómo hacerlo? Porque yo te la mando Y no me la agarra A ver Estoy metiendo el dedo Ay MR Paradise Music Saludos desde Nueva York Qué lindo Mandame un mensaje por privado MR Paradise Mandame un mensaje por privado ¿Cómo hago? Dice Lobo Martina Sol Bienvenida Juan Villara No me voy Es que No paran de llamarme Dice Javi A ver ¿Cómo hacemos para explicarle? Juan Villara Desde Chile Te mando un beso grande Somos un montón Chicos Al final A ver Esperen Vamos a hacer silencio ¿Vos me agregaste a Multimedios Nova Querido Miguel? Porque yo te quiero mandar la cámara Y no me lo permite Dice No se puede mandar la cámara ¿Me podés mandar la cámara vos? Mirá Tenés una camarita Un logo de una camarita Al lado tenés Un globito Con un signo de interrogación Y al lado una flechita Mandame la cámara Apretá ¿Dónde está la camarita? Hola Martina De mi corazón Hola Maximiliano De Marlens Hola Martín Chicos Buenísimos Somos 15 No éramos Éramos nadie Vamos Éramos Estaba yo sola Así que ahora aparecieron todos ustedes Me encanta que estén A ver si logramos que Miguel me mande Que me mande la cámara Tenés una camarita Con una crucecita Apretá Y así me aparece a mi Miguel A ver si lo hacemos Les iba a decir Qué silenciosos Que estén todos Pero claro Yo no los escucho Como escucho la música siempre A ver si sale Por favor no se vayan A ver, a ver, a ver A ver, vamos los lunes Dice el enganchado de la tarde Qué lindo un lunes Dice Sol Patané ¿Qué hace Sol? Es un horario re especial Porque tenemos un artista bárbaro Pero estamos tratando de ver Cómo hacemos la transmisión Primera vez así con Sol Bueno, no, tuvimos a Teresa Parodi Mandale vos sola Es que no avisaste nada Sí, chicos Está puesto en todos lados Ya no me aparece Miguel ¿Habrá salido? Pero Alicia Si vos le diste like A la publicación Que está en Nova Que si no le dan al botón Te lo doy yo Ah ¿Querés aparecer vos, Javi? A ver, Miguel No lo veo a Miguel Del arte por delante Por ahí salió Por ahí salió Miguel Valen Obregón Bienvenida Siempre estamos a la noche Hoy fue una cosa especial Miguel me parece que salió Vamos a ver si puede ingresar A ver, hola Amigo entra Le puse Son las 16 y 18 Está desconectado entonces Sí Está buscando el botón Neni Dice la doctora Karina Acá tenemos gente especializada Se picó Dice Sol Yo tengo el WhatsApp atrás Chicos, en la computadora Con el monitor A ver, a ver Qué dice Miguel Estamos esperándolo a él En un horario especial De las 16 horas A ver qué pasa A ver qué pasa Sobre 6 de la mañana Y me da igual Voy a salir a la calle Voy a ponerme Gracias a las niñas Bailarinas Por convocarme Para bailar con ellas Las adoro No me provoques Dice Javier Se picó el lunes Se picó el lunes Sí Se picó el lunes No tengas ninguna duda Martín No Tengo tildada la compu Dice Miguel Claro Claro ¿Viste? Ahí está chicos Ahí está Porque No podía agregarlo Él abrió El Instagram Desde la computadora Acordate que yo ayer no estaba Y lo que hice No lo leí Dormí hasta las 12 Pero hay un posteo En Multimedios Nova Que tenía tu like De hoy ¿No? Matías Basols Bienvenido Matías ¿Cómo estás? Chicos Éramos repujos Y terminamos siendo un montón Le pido a todos En especial A la crack De la compartida Que es la señorita Alicia Maneiro Que compartan el programa Para ver Si nos puede ver Un poco más de gente Ayer hubo mucha gente Implicada En las votaciones ¿No? Ahí está A ver A ver si estás No Esperá Querido Miguel Escúchame amigo Acordate que te tenés Que conectar Desde el celular No lo podés abrir Al Instagram Desde la computadora Tenés que entrar Desde el celu Porque si no En la computadora No tenés cámara Y yo no te puedo ver ¿Entendés? Necesito que te conectes Desde el teléfono celular Javier se ríe Maximiliano Dice que reinicie la compu Si no tiene cámara No Chao neni Me voy a estudiar Un besito a Elena Hermosa Que estés muy bien Desde la compu No puede conectarse Claro Dice Marianita Que no se puede conectar Desde la compu Claro Chicos Te tenés que conectar Desde el celu Miguel Si me estás escuchando Tenés que Entrar Desde el celular A Instagram Porque no hay forma A ver A ver A ver a ver Estamos esperándolo A mi querido amigo Miguel Ángel Caminos Que está tratando De conectarse Desde el celu A ver Claro Lo que pasa es que Desde el celu Hay algo Hay algo Que estás haciendo Que no me permite Ingresarte Miguel Bienvenida Bienvenida Vani Valle Bienvenida Vani Que loco Chicos Si pueden Compártanlo Así nos vemos Un poquito más Igual Asumo que hay mucha gente Que está En el trabajo Me encanta Que esté Doctora Karina Marianita Maximiliano De Marlens José Tula Hay mucha gente linda Chicos Hasta ahora Ojalá pueda Entrar más ¿Me ayudás a compartir? Hola Soy Miguel Si ya sé Pero me tenés que Me tenés que mandar La cámara Desde acá Miguel Y no No la tenés A ver chicos ¿Cómo hacemos Para ayudarlo a Miguel? Vamos a hacerle Gracias Dice la doctora Karina Miguel Estoy escribiendo Miguel Parejo Acá parejo Un dibujito Porque hace mucho ruido El teclado Te quiero decir Miguel Por el celular Porque si no No tenés cámara Ahí está Ahí está Miguel Chicos No puedo creer No puedo No puedo creer Lo que estamos viviendo Al vivo En el programa Al vivo Estamos viviendo Al vivo ¿Qué? ¿Cuál es el teclado? Te quiero decir Miguel Por el celular Porque si no No tenés cámara Ahí está Ahí está Miguel Tengo que dar vuelta La cámara Ahí está En el programa Al vivo Estamos viviendo Al vivo Ahí está Hola Miguel Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lenny? Tengo que dar vuelta Para que se me aburta La cámara Ahí está Tiene un poco De delay ¿No? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y vos cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lenny? Bien Trabajando Trabajando mucho Por suerte Qué buena onda Me encanta Escuchame Miguel Bueno Primero que nada Gracias por estar Gracias por acompañarme Esto ha sido tremendo Somos prácticamente Los sobrevivientes Del Titanic Lo hemos logrado Contame ¿Desde dónde Te conectás? No te escuché bien Disculpa ¿Desde dónde Te conectás? Contale a la gente ¿Desde dónde Te conectás? Bueno Ahora estoy viviendo En Salta Salta capital Donde tenemos Un proyecto Bastante interesante Que es recuperar La casa De Aristide Papi Un pintor italiano De fines del año 1800 Y bueno La queremos convertir La casa En un museo Qué bueno Escuchame Miguel Me dice la gente Que si podés Apagar la computadora Porque puede que haya Un delay Porque tal vez Tenés las dos cosas Prendidas ¿Puede ser? Te las tengo Las dos prendidas La reinicio Entonces Pero el celular No A ver No, no, no El celular no El celular lo dejo Prendido Buenísimo Ahí está A ver ahora Ahora sí Mirá La gente No, escucho perfecto Escuchá La gente dice Que tardamos Un montón Que ha parecido Un parto De trillizos Lo que pasa Que estaba Estaba Cocinando Y se me pasó El fuego Ya dejé De cocinar Y cuando termine Terminemos con la entrevista Volveré a retomar la cocina Y a ver Qué Qué remuerzo Escuchame Miguel Sos un crack Escuchame una cosa Contanos Lo que estás haciendo Con el arte Por delante Pues estás haciendo Un despelote Impresionante De artistas Una movida cultural Impresionante Sí Estamos organizando Bueno Lo estamos haciendo A nivel provincial Nacional E internacional ¿No? Tengo algunos grupos De Whatsapp Tanto de prensa artística Donde vos estás Que sepa Discusión De eventos artísticos Como música Teatro Eventos en general De arte Tengo otro grupo De artistas plásticos Que es El oficial Que son internacionales Que son más de 130 artistas De primer nivel Internacionales Que son los que Están sumando Al proyecto De De la recuperación De la casa De papi Sí Ahora Es impresionante Porque Lo que vos Has logrado Con el tema De prensa Y con el tema De los artistas Es muy fuerte El hecho De acercar Le mando un beso A mi amigo Que nos está viendo Desde Moscú El querido amigo Conde Cuba Que nos está viendo Desde Moscú Te mando un beso Muy grande Dani Es impresionante Está por ejemplo José Tula Entre nosotros Vos acercas Muchísimo Y haces mucho Por los artistas Miguel No Hago Para mí Es una pavada No hay gran cosa Porque no cuesta Nada Es simplemente Apretar un botón Y darle Un poquito De difusión A los artistas Para que sean Sean reconocidos Y se vea su obra ¿No? Cierto Es muy parecido Es cierto Pero bueno Viste Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y vos siempre Estás dispuesto Siempre tenés Buena onda También tenés Tenés que tener Tenés que tener También el tiempo Para hacerlo ¿No? Yo por suerte Bueno Tengo tiempo Para hacerlo Porque con esto De la pandemia Me está más bien Sobrando tiempo Ya no sé Qué hacer Para no aburrirme Claro Y escuchame una cosa ¿Qué? Gracias por avisarme Javi ¿Qué tiene que hacer Un artista Para poder dar Con vos? ¿Qué tiene que hacer Un artista Para poder Comunicarse Con vos? Llamarme por teléfono Entrar por la Página oficial De Delarte Por delante Punto com O si no Entrar por mi página Miguelangelcaminos Punto com Punto ar O llamarme Mi celular Directamente O Por el facebook O por donde quieran Cualquiera de las redes ¿No? Para todas conectadas Está bien Acá tenemos Por ejemplo A Martín Lapisaga Que es un homenajista De Messi ¿No? Es de Uruguay ¿Él puede acceder A tus servicios Por ejemplo Desde Uruguay? Sí Por supuesto Si todo es internacional Todo digital Todo de fácil acceso Ahora Simplemente Que entre en mi página Y que apriete El botoncito verde De la conexión De Whatsapp Y se conecta Directamente Con mi teléfono Que está Mi teléfono Está vinculado A todas las páginas Que estoy trabajando Eso es brutal Apretando el logo De Whatsapp Automáticamente ¿Qué? Eso es brutal Porque además Contale a la gente Que tenés unas páginas web Impresionantes Y hay un diseñador Que te acompaña ¿No? Sí Bueno Eso lo tengo Gracias a mi diseñador Que es un amigo De acá de Salta Que es impresionante La buena onda Que tiene La predisposición Que tiene Para el armado De las páginas Él está estudiando Justamente eso Trabaja de otra cosa Y cuando tiene Tiempo libre Se dedica a armar Las páginas ¿No? Y las usa Como práctica Para su estudio Un gran profesional La verdad Que es maravilloso Porque nos está armando Unas páginas Que están Pero brutales Brutales Acá dice Martín Mirá Qué bueno Y contame un poco más De los artistas Porque recién hablábamos De los músicos ¿Qué pasa con los artistas Plásticos? Porque yo creo que vos Sos como un representante ¿No? Un abanderado De los artistas Plásticos A nivel nacional Y a nivel Latinoamérica También Sí Hay muy buenos artistas En todo el mundo ¿No? De hecho Los artistas que tengo Tengo artistas De Colombia De México De Ecuador De Cuba De Venezuela Hay un paraguayo Hay un par de chilenos Ahora se me ha sumado Un mexicano Muy interesante Que justamente Está Está recuperando Una propiedad En México Y la está convirtiendo En un museo Se conectó Justamente hoy Y se está sumando Al proyecto Le interesó El proyecto Que estamos teniendo Para acá Para recuperar La casa de papi Le interesó Y bueno Se ha sumado Y ahora estamos Cambiando un poco La organización Del grupo Porque estaba Un poco Estaba un poco Disperso Entonces estoy cambiando El grupo Tuve que abrir Un grupo nuevo Porque por ahí Mandaban muchos mensajes Entonces le armé Un grupito Para que chateen Tranquilos Y el grupo Quede más despejado Porque se saturaba Con los mensajes Y no alcanzaban A ver Las convocatorias Claro Claro Porque son Son muy convocantes Tienen muchísimos Artistas Y como señalabos Siempre De primer nivel ¿No? Siempre de primer nivel Grandes profesionales Del arte Sí, me gusta manejar Un primer nivel Es decir Obviamente Aparte de que sean De primer nivel Artísticamente Tienen que ser De primer nivel Como persona Porque tiene que acompañar La esencia del arte Tiene que acompañar La forma de ser De la persona Como Como persona pública ¿No? Cierto Es un problema Que hay Dentro de los artistas Que muchos artistas Se creen estrellitas Y terminan estrellados Este No, no, no Hay ciertas actitudes Que no No me agradan Y cuando un artista Tiene una actitud O despectiva O O de estrellita Y demás Ya directamente No 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 me interesa Su Ni su persona Ni su obra ¿No? Claro Bueno Miguel Es un ser Muy sensible Quiero decirlo Públicamente Porque la verdad Que es un gusto De los colegas Más solidarios Empáticos Buena gente Siempre Viste Desde el primer momento Y con todos Y siempre tenés eso ¿No? Como que el límite Un poco es ese El hecho de decir Tiene que valer la persona Por sobre todo Lo demás Sí Mira Tuve la ventaja De aprender Con artistas Muy buenos Tanto en Perú Como en Bolivia Que son los que me han nutrido Y me han empujado A este mundo maravilloso Del arte Gracias a ellos Estoy Haciendo lo que estoy Haciendo hoy en día Porque si me hubiese Quedado acá En Argentina En el principio De mi carrera artística Nunca hubiese aprendido Acá Lamentablemente El ambiente artístico Está muy limitado Para pocas personas Inclusive Inclusive Para muchos artistas En vez de Ayudarlos a crecer O mostrar su arte Esta gente Que son artistas También Lo único que hacen Es ponerle trabas Al resto de los artistas Yo no entiendo Esa ideología Que tiene Ese manejo Absurdo ¿No? Porque es un absurdo Llegar a Llegar a un punto De tener un cargo Público Cultural Y no darle una mano A los artistas ¿No? Siempre están de reunión En reunión Ocupados de acá Para allá Pero yo voy a los museos Y veo todo Los museos Los museos los veo Igual que hace 20 años Es decir No le veo cambios No le veo mejoras No le veo Que tengan una difusión Digital Ni física Se reparten los premios Entre personas Que yo no considero Artistas Porque no lo son Por ejemplo Participé en un evento De arte Hace 13 años atrás Acá en la ciudad De Salta Que el cartel decía Primer encuentro De grandes pintores Y escultores De la ciudad De Salta Era un vivo Que se hacía Escultura Y pintura En vivo Había muchos artistas Muy buenos Pero le dieron el premio A una persona Que no hizo nada Por ejemplo Esta persona Contrató A uno de los artistas Para que le haga Un corte transversal En un postigo De madera Un cuadrante Al artista Que hizo la escultura Conmigo Fernando Dondis Él le puso La base Y a otra persona Que vende piedra Le compró Una laja de piedra La puso En el corte transversal Y le dieron El primer premio Que era en ese momento Unos 7 mil pesos argentinos Que eran como 7 mil dólares Estamos hablando De De una cosa Que es absurda Ridícula Este Cuando habían artistas Maravillosos Y no le han dado Ni siquiera una mención Bueno a mí De hecho No me querían Registrar como artista Porque no era alumno De Del señor Mario Villar Lozano Que actualmente Está retirado Que después se robó Mi obra del museo La retiró Se la llevó a su casa La dejó tirada Echándose a perder La destrozaron La pintura Que le doné También al museo Todavía no la vi Dicen que está Que está ahí Pero no la veo Este ¿Cuál es el nombre Del museo? Para hacer una muestra Ahora ¿Cuál es el nombre Del museo? Que no pone Una obra De una artista Que bárbaro Museo Casa Hernández De hecho Ahora cambiaron Los directivos Del museo La que está Encargada Ahora tengo Connexión telefónica Con ella Cada tanto Es muy amable Conmigo Me trata muy bien Este Pero bueno Está muy ocupada Con su trabajo Muy atareada Y bueno Entonces me suspendieron La muestra De este mes Que íbamos a hacer En conmemoración A la independencia De México Porque estaban Muy ocupados Muy saturados De trabajo Entonces no tenían Tiempo para Para Vendrá otra En algún momento Espero Que tengamos Espacio para hacer otra Obviamente no va a ser En conmemoración A la independencia De México Porque no es la fecha Porque no es la fecha Capaz Lo podamos hacer El próximo año Espero que Que no estén Tan ocupados Para Para que podamos Hacer la muestra Este ¿Vos sabés ¿Vos sabés Que nos está Viendo? Nos está Viendo Nelly Da Oicochea Pineda Que es una Amiga mexicana Que es Autora De canciones Y cantante Música Ella vive En DF Nos está Viendo Siempre me Acompaña En el programa Y te está Escuchando Un saludo Para eso Entonces Es hermosa Ojo Que es hermosa Nélida ¿Qué? Que además Es hermosa Digo Nélida No sé Por ahí Se pueden Juntar En México Argentina Y las mexicanas Son muy Agradables Los mexicanos En general Son muy Muy abiertos Al arte Son muy Artistas Bueno Frida Kahlo Era mexicana ¿No? Rivera Era mexicano Que eran artistas Excelentes Ya de su vida Personal De cómo ha sufrido Frida con Rivera Porque la ha hecho Sufrir Como loco ¿No? Era muy Muy mujeriego Mirá que Que está saludando Nélida Ahí Saludos No te escucho Ahí puso Nélida Saludos Corazoncitos No te escucho Není Ahora No No te escucho Esperá que lo voy a poner En la computadora A ver si te puedo Escuchar de la computadora Dale Dame un segundito Por favor Media genia Media genia Porque no te escucho Nada Es muy importante O el audio del teléfono Le rompió el micrófono O algo de eso Debe ser Dale Miguel es tremendo artista Eh No No escucho Esperá Dame un segundito Por favor Si Se me puso en silencio El teléfono No sé qué pasó Salí Y volví a entrar Salí Y volví a entrar A ver si salís Miguel Y volvés a entrar Se me puso en silencio Pero no sé qué pasó Salí Y volví a entrar Salí Y volví a entrar A ver Voy a salir Y volví a entrar Ahí está Acaba de salir Miguel Ángel Caminos Él es escultor Periodista argentino Está en la ciudad De Salta Y le vamos a presentar A Nelly Agoycochapine Porque él ama México Pero ama ¿No vieron que iba a ser Una exposición el día De México? Es brutal Lo que hace Acaba de salir Miguel Ángel Caminos Él es escultor Periodista argentino Ahí está A ver De Salta Y le vamos a presentar A Nelly Agoycochapine A ver Nelly Te estoy viendo Pero no te No A ver Hablá A ver si te puedo A ver si te puedo escuchar Yo te escucho Ahora sí Ahora sí Ahí te escucho Ahí está Ahí te escucho Sí, no Esperá que Voy a suspender El de la computadora Porque lo prendí Para poder escucharte Ahí está Ya lo saqué Ahora me escucha bien Ah, listo Ahora te escucho Perfecto Bueno Estábamos Le mando un beso Le mando un beso A Miguel Cayuso A Jessy Videla A Nico Villa Yo te estaba Por presentar A Nélida Coicochea Pineda Nuestra rubia mexicana Y ponelo ¿La podés poner En vivo? ¿O no? No sé No sé En qué condiciones Está Nélida En este momento El periodista Escultor Y artista Argentino Miguel Ángel Caminos Mi amigo Está pidiendo Que salga En vivo La autora Docente Mexicana Nélida Coicochea Pineda ¿Estás En condiciones Nélida De salir al aire? Estoy en clases Da clases A alumnos De colegio Entonces No puede salir Mandale un saludo Así después Se conectan Miguel Hola Bueno Pero no falta La oportunidad Para comunicarnos Pasale Pasale Mi número Cualquier cosa Sí Le pasás Mi número No hay problema Le pasás Mi número Que se conecte Y vos Le incorporo Si le interesa La incorporo Al grupo De artistas Bueno Cómo no Me encanta Me encanta Me parece brutal Por ahí La podés traer A cantar A la Argentina Y más Bueno Miguel Escúchame una cosa Esa es una de las metas Que tenemos Con la fundación Que estamos armando Y con la asociación Que estamos armando También Porque estamos armando Una fundación Que es Fundación del Arte Por Delante Y juntamente Con Daniel Condorí Estamos armando Una asociación De artistas salteños Que van a trabajar Que van a trabajar En combinación Tanto la asociación Con la asociación Y la finalidad Bueno También una de las finalidades Es traer artistas De afuera Para acá Y mandar a artistas De acá Para afuera ¿No? Poder interactuar Hacer como un intercambio Que hagan falta Para hacer obras Y demás Como para hacer algo Interesante Algo lindo ¿No? ¡Qué lindo! Mirá Miguel Martín La Pizaga Nuestro amigo Homenajista Que está en Uruguay Lo podés llevar A México Y por ahí Se quiere quedar Y no volver más ¿Y por qué no? Hay muchos uruguayos Viviendo acá en Argentina De hecho Yo nací En un pueblito Que es frontera Con Uruguay Y bueno He tenido el agrado De crecer Y trabajar Con varios uruguayos Que trabajamos Trabajamos juntos Y eran gente Pero espectacular Y también tuve La fortuna De ir a Uruguay Dos veces La primera vez Bueno Fui sin dinero No tenía artesanía Para vender Pero nunca me faltó Un plato de comida Y la segunda vez Que fui Ya fui haciendo artesanía Ya era artesano No vendía nada Porque no Es un país Muy pobre Uruguay ¿No? Económicamente Financialmente Es muy pobre Pero la gente Tiene un corazón Muy grande Y me acuerdo Que entraban Los negocios En los negocios En las tiendas De alimento Y me cambiaban Artesanía Por comida Yo les daba Pulseritas Aritos Collares Y me llenaban La mochila Con comida Yerba mate Cigarrillos Cagarrillos Para el cigarro No, no Impresionante La verdad Uruguay Tengo muchas ganas De volver Este De hecho No sé Me gustaría quedarme A vivir un tiempo ahí No sé Un año Dos años Sería Hermoso Porque la verdad La gente Uruguay Es fantástica Aprendí mucho Con la gente Uruguay También Aprendí a llevar mate En Uruguay Porque de hecho Me han retado Tanto Que aprendí A llevar mate Te sacaron Bueno Te sacaron Bueno Sí Sí La verdad Que tengo Muy buenos recuerdos He estado En Piriápolis Parque del Plata El Chuy Cabo Polonio Baliz Esmeralda Aguas Dulces Montevideo Solimar 33 Tacuarepol Ascano La verdad Que El lugar es increíble ¿No? Está acá Tiene su encanto Qué lindo Y la gente Muy 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 agradable Sí Qué lindo Miguel Bueno amigo Escuchame una cosa Te quería decir Hay algo Para este ¿Querés convocar A la gente A tu A tu página web Que me parece Reinteresante Que convoques A la gente A tu página Para que vea Todos los artistas Plásticos que tenés La gente que tenés A los que están Así le dejamos Le dejamos El mensajito En donde Es muy fácil Mientras Pueden ir Pueden ir viendo Las obras De los artistas Que apoyan El proyecto Pueden escuchar La música De los artistas Que apoyan El proyecto También Que son muy buenos Músicos Y los pintores Que tengo Escultores También son excelentes Que todos Están en mis grupos De whatsapp Así que Si quieren Contactar A alguno De los artistas Que están En la página Los pueden Contactar Sin problema Tanto sea Para conversar Para conocerlos O para Ofrecerles Algún evento O invitarlos A ir A otros países Me encanta Ahí tienen Todo Le mando Un beso A Liguito Y alzaron Miguel querido Te quiero Agradecer Mucho Por haber Estado En el programa Sos un encanto De persona Gracias También Por todas Las cosas Que haces Por todos Porque sos Un amoroso Con todo el mundo Y ha sido Un gusto Enorme Tenerte acá Bueno El gusto Es mío Por estar En tu programa Que la verdad Es maravilloso Aparte Me encanta Que apoyes A los artistas Este Porque siempre Estás apoyando Artistas Y es grandioso Lo que haces Y la verdad Te felicito Porque poca gente Poca gente Hace lo que estás Haciendo vos ¿No? Bueno Yo te agradezco Mucho Vos sabés Porque hablamos Todos los días De repente Si no les pagás No te sacan Al aire O te sacan Al aire Si tenés Acomodo Político O un Amiguismo Determinado Después dicen Que no censuran Que apoyan El arte Que apoyan La cultura Que son del pueblo Como dice acá Varios periodistas De acá De la zona Pero bueno No sé Allá ellos ¿No? Directamente Esa gente Tóxica No No les doy No les doy valor Directamente Me quedo Con la gente Que tengo En mis grupos Como vos Por ejemplo Que apoyan Todos los artistas Que están en mis grupos Y los difunden Y están siempre Al pie De ahí Viendo cómo Cómo ayudar Cómo apoyar Cómo difundir Y eso es lo que Lo que vale ¿No? Porque necesitamos Eso es cierto Porque uno Vos sos Echivo de que uno Hace todo Lo que puede Y muchas veces más Esta es una profesión En donde vos lo sabés Miguel Para estar bien Hay que moverse Y laburar Mucho 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 Y muchas veces Uno Toma riesgos Y hace sacrificios O muchos hacen sacrificios Con el cuerpo de uno ¿Viste? Que también eso está Mucha gente Hace favor Con el trabajo Del otro Hay que encontrar El límite Y el punto justo Del respeto Y dentro de eso Dar a conocer Todo lo que se pueda Y ayudar Vos viste que yo hice Una nota hoy Tuve la suerte De hacer una columna Dando luz ¿No? A los artistas Que Que tanto Nos han animado Que Con una realidad cruda Porque viste Miguel Quedarse En la pandemia Sin tu fuente Número uno De trabajo Es duro ¿Viste? Y sin embargo Bueno Le pusieron el pecho Salieron adelante Y nos dieron ánimo A todos Es que lamentablemente Vimos en una sociedad Que es muy difícil Lograr vivir del arte Bueno La mayoría De mis artistas Que yo Yo los considero Ya mis artistas A todos Que están en mis grupos Y mis redes Los considero míos Es una cosa Personal ¿No? Que los quiero Mucho a todos Porque Por suerte Estoy No vivo de esto No gano un centavo Con lo que estoy haciendo Pero vivo rodeado De artistas De arte Por todos lados Y eso Me llena Me llena el espíritu Me llena el alma Bueno La mayoría De los artistas De mis artistas Que están en mis grupos En mis redes La mayoría Trabajan de otra cosa Ninguno vive del arte ¿Sí? Hay artistas Que logran vivir del arte Pero ellos No Ni se interesan En los proyectos Que tenemos nosotros Están en otro Otro ámbito ¿No? Ellos están atrás Del business Pero bueno No sé Cosa de ellos Cada uno Se maneja como quiere Apoya lo que quiere Lo que le gusta Por eso vivimos En un mundo De esta descripción Supuestamente ¿No? Cierto Supuestamente Y creo que este programa Tiene Tiene ese punto ¿No? Si bien Digamos Uno vive inmerso En un sistema Uno tiene un programa Uno Uno Vive de Yo vivo de esto La agencia vive de esto Está bueno Primero Laburar ¿No? Laburar 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 para generar Las entrevistas Laburar Para mover el espacio Buscar a los artistas Laburar Y después Como laburás vos Todos los días Como laburo yo Segundo Tratar Si bien esto Es un medio comercial Y dentro de lo que es comercial Existen reglas Como las hay En una radio En un colegio En un canal de televisión Hay reglas Hay reglas Hay reglas que hay que cumplir El programa Tiene que ir a mejor Así tiene que ser Hay todo un equipo En una agencia de noticias Trabajando detrás ¿No? Hay mucha gente Viviendo de esto Cada vez que uno Toma una El tema De las reglas El tema De las reglas Yo creo que Tienen que existir Las reglas Justamente Para tener un orden Dentro de las cosas Yo en los grupos De whatsapp Que tengo Tengo reglas Que de hecho Bueno Ayer se molestó Uno por mis reglas Porque tengo un grupo De contactos de medios Donde los periodistas Productores Y algunos artistas Pueden ingresar Y conseguir Números de teléfono Tanto sea De otros artistas Periodistas Productores Y en general Números públicos ¿No? Y no les permito Hacer ningún tipo De publicación Simplemente Solamente Números telefónicos Lo dejo Justamente Tengo esa regla Para que no se Desvaríe el grupo Porque hay otros grupos Que también Se comparten contactos Pero publican Ponen eventos Ponen un montón De cosas Un popurrí Y si vos Necesitas un teléfono Tenés 25 mil mensajes Y capaz Que ni te responden A vos Entonces Lo dejo solamente Para contactos Para que Sea fácil ¿No? Sea accesible Y aparte que me gusta Porque vos sos Sos respetuoso Y a la vez Sos estricto Y haces Dirigís Los grupos Que eso Eso es muy necesario Justamente El puesto de director Tiene que ver Con eso ¿No? De saber dirigir Y equilibrar Y digo Dentro de que esto El periodismo Es una profesión Todos tenemos Derecho a vivir De esto Como cada uno En su profesión Cobra un sueldo Por lo que hace Acá el editor Que edita Merece cobrar un sueldo Por trabajar Porque a veces Se entiende También Que está todo bien Que hacemos prensa Y total El tipo a fin de mes No tiene que comer Sí chicos Tiene que comer A fin de mes No se puede hacer Todo así Pero a la vez Y discapacidad No tengo ninguna Pero estoy tratando De hacerles entender Al juzgado Porque para eso Tengo que pagar Un abogado Para que me saquen El cartel De discapacitado Mental Pero bueno Gracias a eso Yo lo considero Como Lo tomo como un sueldo A pesar de que es poquito No es mucho Porque es poco El dinero que me dan Por discapacitado Pero con eso Estoy pagando Solventando Los gastos básicos De las páginas Y demás Porque todo eso Tiene un costo económico Sí Sí Es así Bueno Lo que quiero rescatar De esto Y que me parece Re importante Es que Dentro de que De que cada uno Lógicamente Quiere mejorar Su producto Cada vez más Y está bien Que haya todo Un equipo Direccionado A mejorar A aumentar La calidad A buscar Personalidades De excelencia Y todo Tiene que haber Lugar Para lo humano Tiene que haber Lugar Para lo Lo artístico Cuando no tiene Que ver Con el rating Cuando no tiene Que ver Con el dinero Tiene que haber Un lugar Para el arte Yo en ese sentido Celebro Que podamos estar Compartiendo Muchas veces Con personas Que Que no son ¿Me entendés? Prensables Vos sabés Lo que es un artista Prensable Que no te traen Millonadas de personas Bueno Está bueno Que podamos De vez en cuando Darle Dar un lugar Para que todo El arte Tenga cabida Yo celebro Que todavía Podamos hacer eso Me parece Re importante Mirá Cada uno Tiene su Trabajo Dentro del Ambiente Artístico Como tenés El productor El periodista El artista El difusor Cada uno Tiene su Gama De trabajo ¿No? Pero bueno Lamentablemente Hay muchas personas Que lo hacen A cambio De dinero Nada más No por pasión O por vocación Así como hay muchos Que lo hacen por vocación Como vos por ejemplo Que lo hacés por vocación Y no ganás mucho Por lo que hacés Ganás apenas Para sostenerte Y llegás apenas A fin de mes Bueno Después tenés otros Que se titulan Periodistas Y lo que hacen Es campaña política ¿No? Eso yo lo llamo Eso yo lo llamo Publicistas ¿No? Que de hecho Tuve varios inconvenientes Con varios de ellos Porque se meten En mis grupos De prensa Difusión Porque tengo Otros grupos Que son de prensa Difusión De información No artística Y se meten Para hacer Campaña política Y yo les tengo Prohibido Hacer campaña política Entonces Los saco Los elimino Y después se enojan Me insultan Por privado Bueno Ayer me insultaron Dos por privado Se molestaron Por mis reglas En el grupo De contactos De prensa Se han enojado Conmigo Me han dicho Que son reglas Estúpidas Las mías Que tengo en el grupo Que yo soy estúpido También Bueno Si está bien Soy estúpido Soy re estúpido Pero Mis reglas son esas Es mi grupo En tu grupo Las reglas son vos Y aparte Y aparte Como tu casa Digo Si no te gusta Te podés retirar Escucha De mi corazón No obligo a nadie Son grupos Que son todos Voluntarios Donde uno Participa Porque le gusta Porque quiere Porque le interesa Porque le sirve Tanto para su trabajo Para su Publicación De hecho Los periodistas Les sirve Para conseguir números Para poder hacer Entrevistas Los grupos De prensa artística Los periodistas Y productores Pueden conseguir Artistas Para difundir Y hacerles nota Y los artistas Pueden difundir Su obra ¿No? Hay de todo Sí Hay de todo Y bueno Yo como Los plásticos Los tengo En otro grupo Aparte Entonces Cuando se hace Algún evento Artístico Plástico El evento Lo comparto En el grupo De prensa artística Directamente Pero los tengo Aparte Porque tienen Otra concepción De las cosas Y demás Y los músicos Directamente Como que se difunden Solos Se autopromocionan Son muy Muy completos Los músicos Los músicos Son mucho más Son muy completos Son increíbles ¿No? Miguel querido Escuchame Amigo Escuchame Se nos hizo La hora Son las 17 Yo te quiero Agradecer Con todo el corazón Haber estado acá Sabes que te quiero Mucho Tanto Te lo digo Públicamente Pero vos sabés Que te lo digo Siempre en privado Gracias por todo Lo que haces Por tu aporte Enorme A todo lo artístico Y desde acá Te mando un beso Muy muy grande Y espero lograr Hacer muchas más cosas Todavía Estoy logrando mucho Me cuesta Lo que me ha cambiado Prácticamente La El trasfondo De todo lo que estoy Haciendo Son las páginas Las páginas web Me ha cambiado Muchísimo La forma El manejo De la administración De lo que estoy Haciendo Eso es gracias Al Chili Un amigazo Loco Que es el diseñador Que me Que me está haciendo Todas las páginas Que prontamente Vas a tener Tu página También Estoy esperando Que nos pongan Las plantillas Lo que pasa Que estamos esperando Que las revisten Porque ahí Es una cuestión Que hay que esperar Que el soporte Responda Tiene todo un proceso ¿No? Pero prontamente Vas a tener Tu página Estoy esperando Para poder hacerla Escuchame una cosa Migue Migue querido Tenemos que cerrar acá Te quiero con todo el corazón Gracias por haber estado acá Te mando un abrazo grande Y seguimos hablando Por Whatsapp Te quiero mucho Mucho Un gusto Haber podido participar En tu programa Te agradezco mucho Igualmente Para mí Tenerte acá Te mando un beso grande Vos sabés salir ¿No? Creo que sí Ah no No A ver ¿Cómo salgo? Creo que tenés que tocar la cruz Me parece que tenés que tocar la crucecita Esperá que me pongo los ojos Que sigan bien como está Ponete los ojos tranquilos Muchas gracias A todos los que estuvieron ahí De todo corazón Gracias Migue Te mando un beso grande Mire que rápido que salió Quiero agradecerle también A toda la gente Que está ahí Que nos acompañó Y que hacen tanto Por el arte también Que no miran Que no miran Más que lo artístico Es muy importante Ojalá pudiéramos Hacer mucho más ¿No? Ojalá pudiéramos Hacer mucho más Se hace todo lo que se puede Pero bueno Ojalá se pudiera hacer mucho más Le agradezco A la familia de Nova También Por el apoyo Le mando un beso grande A todos los artistas Gracias a todos Los que les dejo Acá en el programa El cariño Gracias Joy Gar A todos los que me hicieron La hermosa devolución De la nota de hoy Gracias a los artistas Los queremos mucho Un beso grande Ha sido muy importante Tenerlo a Miguel Hoy acá Que hace tanto también Por el arte plástico Que es otra cosa Que nos queda Como por el oro Les mando un beso grande Gracias Ali Los quiero mucho Mucho, mucho, mucho Nos vemos mañana Si Dios quiere En horario de las 20 horas Queremos que Nelly La cochea finera Que tanto hace ella Aporta tanto Tanto Al ambiente Yo les digo Porque sé quién está Del otro lado Yo sé el aporte De cada uno El alma que le pone Quién es quién Le mando un beso Al caballero de la canción Y gracias Querido Miguel Ojalá puedan charlar Con Nelly Que es un encanto de mujer Que Dios los bendiga Gracias a todos por estar Nos vemos mañana Un beso grande Gracias por acompañarme En esta entrevista diurna